Son 106.5 Son las 8, 18 minutos. Buenos días, Olimatos. Adelante. Sí, buenos días al pueblo dominicano. Feliz fin de semana. Llegamos al viernes 3 de septiembre. Bueno, pronto estaremos acompañando nuestra comunidad, nuestra gente en Nueva York, que es prácticamente una... Yo creo que los dominicanos en Nueva York están todos conectados por lo que uno ve, por lo que sienten las calles, con nosotros a través de este vínculo que crea RCC Media a través de Sol de la Mañana. Nosotros nos solidarizamos con toda nuestra gente allá en la Gran Manzana, donde vive realmente una importante comunidad dominicana, importante para nuestra economía, para nuestro crecimiento, para nuestro futuro. Un abrazo y nuestra solidaridad. Vamos a ayudarnos a colaborar unos con otros para salir de esta situación. Yo creo que nosotros, el destino de Estados Unidos y América está vinculado al destino de nosotros y por lo tanto cuando uno ve fiasco como el de Afganistán, donde realmente una nación que debió ser el faro de luz, el motor, el principal promotor del desarrollo global, pues invierte 3 trillones de dólares, 2.7, en una aventura guerrera y al final tiene que salir como salió, pues uno queda realmente un poco asombrado, sobre todo nosotros, lo que desde el principio dudamos de la forma en la que se ha estado actuando. Una muestra de la falta de criterio del liderazgo es que incluso cuando se da un atentado terrorista, un atentado repudiable por parte de un grupo sanguinario, secrable, como Estado Islámico, en la retirada, la reacción del gobierno estadounidense de atacar a estos sujetos en el territorio afgano, precisamente antes de terminar la retirada de todo el personal estadounidense, tanto del civil como el militar, es una muestra de cómo uno se pregunta, pero qué es lo que está pensando, quién es que está razonando en ese país para tomar las decisiones. Esperamos que Estados Unidos tome de nuevo el rumbo de aportar al desarrollo. Yo ahorita discutía en la pausa con mis compañeros acá el hecho de que ingenieros militares del Comando Sur estuvieran viendo la propuesta de desarrollo del puerto Manzanillo. Yo creo que la experiencia que tienen los estadounidenses, sobre todo los ingenieros militares, nosotros debemos reconocerla y lejos de hacer críticas, lo que debemos hacer es saludar esta iniciativa, porque no tengo duda que la gente que está al frente de la dirección del país es gente que quiere, y cuando hablo del país es de República Dominicana, el mayor desarrollo de su país, y esto son cuestiones bilaterales. Tiene que ir al Congreso. El principal, claro que sí. Tiene que ir al Congreso esa decisión. Claro que sí, así es. Y el presidente no tiene que reunirse a nivel de militares. Es correcto. De militares. Sin embargo, en el tema de la... ¿Cómo tú vas a poner al presidente de la República a reunirse a nivel de cualquier militar, de cualquier militar de cualquier país? Sí, el anuncio de esta obra yo creo que es importantísima y su desarrollo es fundamental para el desarrollo de la República Dominicana como un hub de recepción de mercancía y de un proyecto que impulsa el desarrollo y el bienestar de la gente, y eso es lo importante. Quiero referirme a algo que desea ahorita Consuelo en su comentario. No lo tenía dentro de mi esquema, pero sí lo voy a plantear. Cuando fue anunciado al país que el presidente y el secretario general del PRM, sobre todo el presidente, que fue en principio el que fue anunciado, iba a ser encartado como parte del expediente de Odebrecht, yo estaba sentado aquí en esta silla con ustedes, conversando, e inmediatamente me comuniqué con algunos contactos en mi partido. Terminado el programa, salí a la sede del partido, que está en la César Nicolás Penso, y allá me reuní con un equipo que encabezaba a doña Milagros Ortiz Bosch. Tenía todos los casos, todos los proyectos conocidos en el Congreso durante la presidencia y durante las gestiones, como legislador, como senador del ingeniero Andrés Bautista García. Nosotros revisamos, junto a la doctora Ortiz Bosch, todos esos expedientes, cómo votó Andrés, cuál fue su comportamiento, siempre crítico, siempre en defensa del interés nacional. La mayoría de esos proyectos, incluyendo por los que supuestamente lo encartaron, no votó a favor, no votó a favor, votó en contra, se opuso, proponía que se leyeran en otra oportunidad, y fueron aprobados, por ejemplo, como el acueducto de la línea noroeste, entre otros, que su propuesta era, eso debe ir a estudio, sin embargo, fue aprobado a pesar de su posición. A partir de ahí, yo, aquí sentado, frente a este micrófono, le dije al pueblo dominicano, que estaba convencido, como lo estoy hoy, de que Andrés Bautista García es inocente, y que la única razón por la que está encartado en ese expediente, son razones políticas, son razones políticas. No tengo otro vínculo con Andrés. El único que ha hecho eso eres tú. No, y lo dijo el PRM en una rueda de prensa, que encabezó Doña Milagros en ese momento, y ya está ahí, viva, gracias a Dios, y en salud, y puede, lo mismo Andrés Matos, era la posición del partido, claro. Oficialmente. Déjeme decirle esto, esto es un caso, Luis es el presidente de la República, y se está conociendo. Pero lo mejor que el PRM no meteste directamente que actúe la justicia. Claro, pero simplemente en ese momento, el espaldarazo. Eso ha sido lo mejor, contrario a la colocación de un miembro del comité central del partido de gobierno a dirigir un caso tan delicado como este, donde, por ejemplo, Odebrecht, el toyo que hizo Jan Alain con el expediente. Por ejemplo, Jan Alain hizo ese toyo. Sí, por favor. Para, por órdenes de los americanos, que es el caso de Odebrecht. Y por complicidad con Danilo, para proteger a estos actores. Ah, no, protegerlo no. Y que no se le cayera el gobierno. No, para complacer a Odebrecht, a los norteamericanos con Odebrecht, que fue joder a Lula. Ahora, entonces, ¿quién no se robó Odebrecht? ¿Quién no se sobrevaluó a obras? ¿Quién no se sobrevaluó a una sola obra? Eso es una discusión que ustedes pueden hacer ahorita. Todo lo que haya que hacer, por favor. Punta Catalina, por favor. Punta Catalina tenía mil millones de dólares en sobrevaluación. Está bien, no te apuras, que viene la auditoría. Adelante, adelante. Viene la auditoría. Si tenía, la tiene. Ahí hay. Yo de esa vaina de Punta Catalina. Y vamos a esperar la planta de energía eléctrica que ustedes van a hacer. Vamos, ustedes, yo no construyo plantas. Tú eres de eso, tú eres de eso. Bueno. No soy constructor. Ah, tú te escapas de ahí, soquete. Tú acusas, pero cuando te tocas. No digas así, doña Consuelo. No, tú te escapas de ahí. Sí, porque no soy constructor. Ah, tú eres constructor, tú eres defensor de eso. Continuamos con Oli. Continuando el punto donde... Sí, Julio. Si hay sobrevaluación en algunas de las obras de Odebrecht, aún eso no se ha determinado y no es parte del expediente. Y no es parte del expediente porque Jan Alain sacó toda la posibilidad de que el expediente está hecho en base a las declaraciones. Odebrecht admitió, perdónenme, por favor. Perdóname, yo no estoy en la discusión contigo, Jonathan. Estoy haciendo mis comentarios para no perder el hilo. Ahora fue ahora, estoy diciendo que está sobrevaluado en mil millones de pesos. De dólares. Pero eso tú lo discutas ahorita en tu comentario. Concursante. Ayer fue que Antonio Almonte anunció la auditoría técnica para Punta Catalina. Por favor. Pero qué bueno que fue así y que por lo menos va a haber una auditoría técnica. ¿Por qué pasó? Aquí en medio de la acusación del caso de Punta Catalina, el presidente de la República, en vez de poner eso en manos de la justicia, conformó un equipo de gente famosa para investigar eso. ¿Cómo se puede investigar? Claro, Pepín Corripio es un bandido. No sé si es un bandido, pero no es fiscal. Ah, no, no. Pero no es fiscal, Pepín Corripio. Es una estrella, Pepín Corripio. Pepio Maldonado es un bandido. Pero no es fiscal. Pero los únicos que no son bandidos son ustedes. No, Pepio Maldonado es periodista. No es fiscal. ¿Qué es lo que es? Periodista. No es fiscal. No, no, no. Pepio Maldonado, Pepín Corripio, todos los que estaban ahí. No son ficales. Díanselo ahora, cuando. Eso fue lo que supieron a Luis. Se lo dijimos. Yo se lo dije. Esa oligarquía fue la que supieron a Luis. Lo dijimos. Mira, Pepino es fiscal. Y el mismo Sergio Tullo que lo han buscado ahora por una comisión de reforma policial. Pero que no es fiscal. No es fiscal. El mismo, pero ahora mismo lo buscaron también y lo pusieron al frente de ahora. No es fiscal. No es fiscal. No. Pero fiscal. Fiscal puede ser. Es policía ahí. Es policía. Es policía, Sergio Tullo. Lo pusieron en la comisión policial. Eso trata de la persecución penal de un delito concreto. Pero no era para persecución penal. Este programa tiene cuatro horas. Por favor, denme un par de minutos para concluir. Porque creo que hablaba de algo. ¿No sabía que Pepín era procurador? No, no, no. Señores. Debiste haberse lo dicho antes de que apoyara. Se lo dijimos en público. Se lo dijimos, se lo dijimos, se lo dijimos. Vamos con un alivio. Se lo dijimos a Pepín que no era procurador. Está bueno que le pase a Pepín todo lo que usted está diciendo. Don Pepín, está bueno que le pase. Lo queremos mucho. ¿Por qué? Adelante. Porque, claro, no ayudó a subir a Luis. Sí. Bueno, adelante. No ayudó a subir a Luis. Vamos a ver que a Luis concluye. Le hizo las encuestas que dijeron que Luis ganaba. Y dio el mismo número. Carajo, para que no hubiera duda. Bueno, le decía que estando sentado en esta silla, estando sentado en esta silla, fui convocado, fui, me presenté al partido a revisar las actas de los proyectos. Sobre todo, recuerdo el proyecto del acueducto de la línea noroeste, como le planteaba, y cuál era la posición de Andrés Bautista. Y de ahí salí convencido de lo que le estoy diciendo. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? ¿Que hubo o no hubo sobornos por parte de Odebrecht? Claro que lo hubo. La empresa admitió haber entregado 92 millones como sobornos en República Dominicana. Lo omitió en Estados Unidos. ¿Hubo una investigación seria con respecto al tema Odebrecht? Definitivamente no la hubo. Luego de que se sometieron los 14 primeros imputados y que el expediente tomó el curso que tomó, que la propia Miriam Germán calificó, como decía Julio esta mañana, ¿Qué vimos? Que ciudadanos, incluyendo algunos que trabajaban para el sector público, y no quiero estirarle la plana a nadie, quiero que las investigaciones con evidencias ciertas, precisas, comprobables y vinculantes, determinen quién tiene responsabilidad, recibieron pago de Odebrecht y pago de instituciones públicas para las que Odebrecht trabajaba. Definitivamente en violación de nuestras normas penales y civiles. Porque usted no puede ser juez y parte. Y esa gente precisamente no estaban en los expedientes de Odebrecht. Ahí estaba Andy, ahí estaba Gibre, y ahí estaba el señor Guzmán. Que habían recibido dinero de Odebrecht. En el caso, ¿a quién sometimos? A una persona que dice, mira, yo no soborné a nadie. Yo no soborné a nadie. Pero Odebrecht dijo, yo sometí. No se fue a Brasil a hacer una investigación. No había interés. No hubo interés. No tenía interés el gobierno del presidente Medina en determinar quiénes fueron los responsables de haber recibido los 92 millones. Entonces, ese es un expediente viciado de origen. Donde se metió gente a la carta. Donde se metió gente a la carta. Y lo de los temores que Julio decía ahorita, es real que los tenían. Yo fui testigo, estaba aquí. Y es verdad que se quiso amedrantar gente, incluyendo al coordinador de este programa. Entonces, porque se abusó de mí, yo debo abusar del otro. No. No, yo creo en que la ley y la justicia deben accionar igual para todos. Y el abuso no los respaldo. ¿Tú crees que André Bautista cogió cuarto? ¿Tú crees que André Bautista la...? Yo estoy convencido de que Andrés... Lo que tiene André Bautista es por Rodebrecht. Andrés entró por su trabajo, él y su familia. Vendejo. Por su trabajo, él y su familia. Vendejo. Pero yo lo he estado defendiendo. ¡Eso es tú, carajo! Pero ¿quién lo he estado defendiendo? El partido. Ahora, ¿qué hay que hacer? Él es tenuicio. ¿Dónde él tiene que defenderse? Si a mí me acusan hoy, yo debo defenderme en la justicia. ¡Defiéndanlo! Y él lo ha estado haciendo correctamente. En la justicia. ¿Qué es donde debe defenderse? Ahora, mal haría yo si viendo todos esos documentos que di, compartiendo, y he puesto a Doña Milagros, que estaba ahí, y a Licho, con el cual compartimos y nos pasamos, Luis José Chávez, prácticamente un día y medio, revisando los documentos, si no vendría aquí a decirle lo que vi. Si hubiera tenido algún indicio de sospecha, jamás me hubiera presentado a defenderlo. Esa es la realidad. Quiero, Julio, por último, hablar del tema de la seguridad ciudadana. Señores, es clarísimo que hay un repunte de los delitos, de los asaltos. Es clarísimo. ¿Por qué hay un repunte? Porque hay una apertura. Ahora, abrimos, todo el mundo estaba encerrado. Los retenes policiales y militares obligaban a los delincuentes a mantenerse a raya. Ahora ya quitamos los retenes, hay libre circulación y salen de cacería. Salen de cacería. ¿Cuál es el origen de la criminalidad en la República Dominicana? ¿Es la pobreza y la marginalidad? ¿Es la desigualdad? No, yo lo he dicho un millón de veces aquí. Es la sensación de juego no limpio. Porque no roban para comer. No es para comer que hacen los asaltos. Ahora, aquí hay mil gente que lo único que ha sido es funcionario público. Usted lo ve por ahí gastándose millonadas en campaña. Haciendo campaña extemporánea, violando la ley. La campaña, según la ley, es en el 2023 tenemos 50 candidatos presidenciales. Y gente apirando a todo. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Qué debe hacer esa gente que incluso está diciendo que el gobierno de ahora no hizo nada? Y pasaron 20 años, aquí el crimen, grande y crece. ¿Qué es lo que debe hacer? Si usted no tuvo el valor de sacrificarse, tenga pudor para callarse. Piense en que usted no es el mejor referente. Quizá usted también sea, y su forma de vida, y su modo de exhibir bienestar, uno de los promotores de esa sensación que siente la mayoría de la sociedad. Necesitamos mecanismos que nos permitan controlar el delito. Y puedo decir aquí, para que mi gobierno lo oiga, Julio, voy a terminar, que estoy preocupado por la forma en la que lo estamos manejando. No vamos bien en esa materia. Cambio y fuera.